Miley dejó locos a los periodistas ensobrados de la nación. Usa mucho el término viejo meado. Bueno, esto ocurrió después de que Miley dice, hace referencia a Hayek, ¿no? Que dice, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Esto en una crítica a Bergman, que bueno, ahí lo teníamos a Sergio Massa defendiéndola, quizás sin demasiada convicción. Y teníamos algo más. Tenés todos los chorros de Massa en las listas. Javier, lo tenés a Barronuevo que te banca la campaña. ¿Con qué dinero? ¿Vos creés que vas a cambiar algo con tantos chorros adentro de tus listas, Miley? Bullrich, vos también tenés un montón de gente en tus listas que viene de otro lado. Pero parece que tenés un problema con la inflexibilidad. Y mientras que vos sí podés lavar tu pasado de montaje, nosotros, digamos, nosotros que solo gritamos y decimos cosas, no podemos cambiar, no podemos tomar otra gente. A Barronuevo, hoy Barronuevo, es sociopolítico de Javier Miley. Y que le quede claro a todo el mileísmo. Estoy describiendo hechos. Nada más, Maxi. Sí, acá se metían en un punto por el cual Miley ha sido denunciado la semana pasada. Las acusaciones falsas también, insisto, salía... Bueno, no se rectificó Miley. No, no, no se rectificó, sino que redobló justamente la apuesta y lo traía justamente aquí en este debate. Trataba de frenarle el carro en algún momento, Maza, a Miley por su respuesta un poco virulenta justamente a Miriam Bregman. De esta manera se cruzaba. Dejá de faltarle el respeto a las mujeres porque me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a opinar distinto a vos. Y me parece que muestra tu rasgo autoritario. No le salió bien esta Maza, ¿no? No, se ve que lo tenía preparado para tirarlo en algún momento del debate. Hay que destacar aquí que buena parte del electorado de Miley es masculino y también de un rango de edad. Por lo cual, insisto, muchas veces hay ataques a mujeres y muchas veces también usa términos despectivos justamente con los adultos mayores. Usa mucho un término que, insisto, replican en redes sociales justamente los simpatizantes del libertario que es viejos meados. Lo de Maza es la virguiada y fantasmeada más grande de la historia argentina. Ahí lo teníamos entonces a Miley. Bueno, esto ocurrió después de que Miley dice, hace referencia a Hayek, ¿no? Que dice, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. Esto en una crítica a Bergman que, bueno, ahí lo teníamos a Sergio Maza defendiéndola, quizás sin demasiada convicción. Y teníamos algo más, una diferencia importante con respecto al primer debate. Recordemos que la propia Bullrich dijo que estaba un poco enferma y que, bueno, quizás por eso no estuvo tan energizada aquella vez. Maxi, ¿quién ganó el debate para vos? Y muchos creen que lo había ganado justamente Patricia Bullrich. No solamente los propios, también, digo, en función de distintos análisis que leía en el día de ayer. Incluso había algunos referentes más cercanos a Miley e incluso al kirchnerismo, también dándole un punto ahí a Patricia Bullrich. Bergman, que había sido una de las grandes victoriosas en el debate anterior, aquí quedó manchada. Quien la pasó mal también durante un momento del debate fue el ministro de Economía, Sergio Maza. Claro, cualquiera que sea ministro de Economía de este gobierno la va a pasar mal porque los números son horribles. Digamos, la cantidad de críticas que se esperaban a su gestión económica en primer debate no habían aparecido. En este segundo debate la verdad es que estuvo más en el blanco de la mayoría de los candidatos que apuntaron, incluso hasta en sus propuestas, ¿no? Que fueron incisivos en decir, mirá, vos decís esto, pero yo sos ministro de... No votes peronismo. El peronismo es pobreza en 40,1%, 56% de niños pobres, inflación de 180%, destrucción de la educación, basurales a cielo abierto. Gracias por ver el video.